El Consejo Nacional Electoral Venezolano dio ganador a Maduro, 51,2%, contra la oposición que encabezaba Bernardo González, 44,2%. No se mostraron actas, no se mostraron conteos de votos. Hace un ratito hasta Unión por la Patria, aliados de Maduro, han sacado de que, bueno, que muestre las actas y que se cuenten los votos. Y esto ha generado algunos problemas internacionales. Pero del otro lado de la línea, en Venezuela, creo que en Caracas, él me lo va a aclarar, en Caracas, está Gustavo Martínez Rubio, militante de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Roberto. Saludo, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, quería que hagas una reflexión sobre lo que está pasando en estos días en Venezuela y cómo se llega a esto. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento y aclarar lo que inicialmente estabas preguntando. Sí, efectivamente, yo estoy en Caracas. Y bueno, mira, a ver, yo creo que es muy importante echar un poquito vista hacia atrás, ¿no? Sí. Porque se habla mucho de que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido fraude, que ha sido una elección poco democrática, entre tantas otras cosas. Pero nosotros creemos que hay que recordar algunas cosas que ayudan a contextualizar y a comprender de mejor manera lo que está ocurriendo. Nosotros creemos desde Marea Socialista que el gobierno de Nicolás Maduro, que nosotros lo caracterizamos como un gobierno antiobrero, como un gobierno antipopular, un gobierno profundamente capitalista, muy al contrario, como él se propagandiza, ¿no? Que dice ser un gobierno socialista, entre otras cosas y tal. Sí. Ahí aprovecho para decir que queda de una vez desmentido mi ley, que mi ley afirma que, bueno, el autoritarismo en Venezuela responde al socialismo, al comunismo, que es Maduro y tal. Cosa que es una falacia total. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro se venía preparando desde hace muchísimo tiempo, precisamente para este 28 de julio. ¿Y cómo se venía preparando? Bueno, al compás de lo que es su carácter. Ya dije, es un gobierno profundamente antidemocrático, es un gobierno autoritario y, por tanto, en el camino había inhabilitado a candidatos, había proscrito organizaciones políticas, había asaltado legalidades de partidos que estaban, precisamente eso, legalmente registrados a ambos bandos del espectro político, no solamente a organizaciones políticas de derecha, sino también a organizaciones políticas de izquierda, que hay muchos casos emblemáticos en ese sentido, organizaciones históricas como el PPT, o incluso el Partido Comunista de Venezuela, que es el partido más antiguo que actualmente hay en Venezuela. Les fue asaltada su legalidad y les nombró una junta que responde a los intereses del gobierno y del PSU. Y tantas otras maniobras, porque se trata de toda una ingeniería electoral, con la cual el gobierno se preparó para llegar a este 28 de julio. Nosotros, desde nuestra organización, habíamos dicho que en estas condiciones, el escenario más probable era que el CNE, el órgano rector, Consejo Nacional Electoral, en horas de la noche o de la madrugada, qué sé yo, o el propio 29, estaría declarando al gobierno de Nicolás Maduro como ganador. Y efectivamente fue lo que sucedió. Pero aún sabiendo que la voluntad, Roberto, que se expresaba en las calles de Venezuela, era, o lo que se expresaba era el hartazgo de la gente que quería salir de este gobierno y de este régimen por sus características, porque está administrando una profunda crisis que, por supuesto, ha descargado sobre la población y sobre el conjunto, por supuesto, de la clase trabajadora, los sectores populares, etc. Lo que estamos viendo, entonces, es, por un lado, un escenario que se esperaba, por lo que te estoy describiendo. Y también que hubiese alguna respuesta de calle, que es lo que está sucediendo. Y efectivamente la gente, lo que está expresando en la calle, concretamente lo que quiere es que haya transparencia, que muestren las actas, que el CNE muestre lo que realmente tendría que haber mostrado y que no ha hecho hasta ahora, porque la gente lo que quiere saber es qué pasó con su voto. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Ha habido mucha movilización, muchas protestas los últimos dos días, aunque hoy ha estado la cosa un poco más tranquila. Obviamente que el gobierno ha estado respondiendo como lo que es, que además de todo lo que ya dije, es un gobierno represor y ha estado reprimiendo las manifestaciones, cosa que hay que rechazarla totalmente. Además, se habla de cifra de muertos. Hay algunas muertes que se han podido comprobar, hay otras que no se han comprobado, pero que bueno, no podría sorprender que sea muy superior hasta los números que hasta ahora se han podido constatar. Hay medios internacionales que hablan de cinco muertos, otros que hablan de siete muertos, pero sí ha sido el caso. Entonces, en general, esa es la situación que tenemos, Roberto. Sí, Gustavo, acá se habla de alrededor de catorce muertos y se ha visto también en algunas cadenas gente que se secuestró en las calles, ¿no? Y gente que se está deteniendo, muchos detenidos se ha visto. Quería consultarte, hoy, hace un rato, se trascendió que el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, denunció que estarían trabajando en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, expertos chinos para ver cómo truchar actas. ¿Saben algo de eso ahí? Bueno, hay que entender, Roberto, que en una situación como esta corren muchas noticias para allá, para acá, ¿no? Sí. Lo que nosotros sí creemos es que el pueblo venezolano tiene todo el derecho a exigir qué pasó con su voto y tiene derecho a exigir que haya toda una transparencia, no solamente con la prueba de cómo fueron las actas y todo eso, sino que haya una transparencia con respecto a todo el proceso. Y eso nosotros creemos que ya de por sí está totalmente viciado. Hay ahí también que añadir otra cosa, porque así como hablamos del gobierno, Roberto, también hay que hablar del carácter de la dirección política que encarna María Corina Machado y el cual era su candidato, Enmundo González Urrutia. Porque es cierto que ha habido detenciones, pero con informaciones muy cruzadas, porque, por supuesto, no hay nada transparente. Las manifestaciones, como ya dije, están siendo dispersadas a punta de balas por algunos lados, bombas lacrimógenas por otro lado, a punta de palo de la policía, de colectivos civiles armados y cosas por el estilo. No. Ahora, aquí hay que decir algo con respecto a la dirección que encarna María Corina Machado, porque nosotros la caracterizamos desde Marea Socialista y desde la izquierda, algún sector de la izquierda anticapitalista en Venezuela, la caracterizamos como una dirección que también es tan autoritaria y tan antidemocrática como lo que es el gobierno. Y ese es un diálogo que nosotros queremos hacer no solamente con el pueblo venezolano, sino con los pueblos del mundo, y en este caso, por ejemplo, el pueblo argentino, para quienes nos puedan estar escuchando. Que hay que estar muy atentos a toda esta situación y decir que el pueblo venezolano está atrapado en medio de dos direcciones políticas de estas características. Entonces, nosotros creemos que la voluntad que se está expresando en las calles no corresponde con los intereses genuinos de una dirección como la que encarna María Corina Machado. Porque María Corina Machado, hasta ahora, lo que ha hecho es hacerle llamado a los militares. Le dice a los militares que ellos saben perfectamente lo que ocurrió. Y lo otro ha convocado a concentraciones frente a instituciones internacionales, incluso ante la ONU aquí en Caracas, hicieron una movilización y una concentración el día de ayer. Y en ningún momento apuesta por organizar y porque la movilización y todo lo que se está expresando en las calles agarre auge y agarre incluso organización propia, que para nosotros sería lo más importante. O sea, nosotros nos ponemos del lado del reclamo genuino del pueblo venezolano. Pero creemos que también hay que tener claridad sobre el papel que juega María Corina. Pero aquí es muy importante saber algo, porque alguien que nos puede estar escuchando diría, bueno, pero si María Corina encarna una dirección política de esta característica, ¿por qué la gente vota por su candidato? Bueno, hay que explicar que la gente votó por el candidato de María Corina porque lo primero es que expresa el hartazgo que tiene la gente y la necesidad de salir de un gobierno como el de Maduro, aunque eso lleve veneno en sí, va a apostar por una candidatura como la que encarna Edmundo González Urrutia. Entonces, una vez que ha pasado toda esta situación, nosotros creemos que hay que ponerse en la calle con un plan genuino de lucha para que esa disposición que se está viendo en la calle no sea capitalizada por esta dirección política que se expresa de esta manera. Entonces, porque puede haber detenciones, puede haber incluso abatidos, gente que se ha dado de baja, que se yo, por la represión, por las balas, pero María Corina Machado no se va a hacer responsable de nada de eso, y más bien hay que tener mucha desconfianza ahí al respecto. Entonces, bueno, reitero, informaciones va a haber muchas, Roberto, pero hasta ahora que se puedan constatar, porque los medios de comunicación, algunos no tienen acceso a los lugares, la policía les prohíbe, saben el riesgo que conlleva estar en las calles haciendo su ejercicio periodístico, y entonces hay que estar muy atentos a lo que algunas personas genuinamente están publicando desde sus cuentas Twitter y en las distintas redes sociales. Está claro. ¿Cómo es hoy vivir en Venezuela? Digamos, porque acá, bueno, viene mucha información cruzada, aparte, ustedes no sé si saben, que, bueno, el gobierno argentino anterior ha apoyado mucho a Venezuela, ¿no? Es decir, ha apoyado mucho, perdón, a Maduro, no hablamos de Venezuela. Sí. Aunque esta vez Maduro no permitió que entrara Alberto Fernández, porque dijo que Alberto Fernández declaró antes de ir a Venezuela que, bueno, que había que entregar el poder, el que ganaba tenía que ser el que tuviera el poder, y esto parece que a Maduro no le gustó, no le permitió entrar, como no le permitió a algunos colegas míos, periodistas. ¿Cómo es para ustedes vivir hoy y cómo es la situación en general en Venezuela? Porque también acá estamos, hay cantidad de venezolanos. Sabemos que en el mundo hay ocho millones, más de ocho millones de venezolanos. En los últimos años se ha ido cantidad de gente. Acá hay cantidad de gente de Venezuela. ¿Cómo es vivir en estos momentos allá? Y bueno, por supuesto que yo tengo que expresarte desde el hecho concreto de lo que yo soy. Yo lo que soy es un trabajador, ¿no? Y entonces, para los trabajadores, para los sectores populares, para la juventud, vivir en Venezuela es un auténtico drama. Por ejemplo, Roberto, hay que saber que el salario mínimo en Venezuela es inferior a cuatro dólares mensuales. Eso, según algunos estándares de organismos internacionales, nosotros estaríamos en extrema pobreza. Entonces, ¿la gente cómo hace para sobrevivir? Porque todo el mundo por fuera se lo pregunta. Bueno, ¿y cómo hacen para sobrevivir si están en esas condiciones? Bueno, te la tienes que rebuscar. Hay un sector de la población que está muy clientelizado por los programas sociales, pero que son muy malos del gobierno. Además, tanto el patrón público como el patrón privado te tiene bonificado, porque aquí reitero el tema del patrón privado, porque, por ejemplo, María Corina es expresión política del sector privado. Y el sector privado ha sido el gran beneficiado de las políticas antilaborales y antioreras del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, según la constitución venezolana, el salario mínimo, Roberto, debe ser calculado según lo que establece el artículo 91 de nuestra constitución, que establece que el salario mínimo tiene que ser calculado en base al costo de la canasta básica. Eso no lo cumple ni el gobierno, pero tampoco lo cumple el sector privado. Tanto los trabajadores del sector público como los trabajadores del sector privado sufrimos los embates de esta descomunal crisis. Y entonces, los que están bien en Venezuela son, obviamente, la clase burguesa clásica, todos los que están conectados a la corrupción, los nuevos ricos, lo que llaman acá la boliburguesía, que son los funcionarios burócratas que durante el periodo del gobierno de Chávez se enriquecieron, robando, llevando adelante de Falco y cosas por el estilo, pero la gran mayoría de la población está en condiciones paupérrimas, sobreviviendo, bonificados. Mira, yo decía que el salario mínimo en Venezuela no llega a cuatro, el oficial no llega a cuatro dólares mensuales. Hay algunos organismos de la clase trabajadora que por su propia cuenta, Roberto, sacan precisamente eso, cuenta del costo de la vida. Y la canasta básica, que es lo que contempla el artículo 91, según algunas mediciones, estaría por el orden de los mil dólares al mes. Es decir, que para poder vivir con un mínimo de dignidad, un trabajador venezolano tendría que percibir mil dólares al mes y el oficial no llega ni a cuatro dólares. O sea, como decimos acá coloquialmente, échale pichón a esas cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Maduro sabe perfectamente que para poder aplicar un plan de ajuste de esta barbaridad, además que te puedo nombrar otras cosas, como las condiciones de los servicios públicos, el transporte como está, la destrucción del metro de Caracas, que era emblemático, que si algo representaba a la Caracas, emblemática, era el servicio del transporte en el caso del metro de Caracas, que siempre fue, digámoslo así, que la gente se sentía muy contenta con ese servicio. Hoy en día el metro de Caracas está en el piso, el costo de los servicios públicos cada vez es más caro, y el tema democrático, que por ejemplo los trabajadores que expresan, los trabajadores que protestan, han sido encarcelados. Roberto, yo creo que es importante aprovechar la ocasión para decir que en Venezuela son cientos las trabajadoras y trabajadores que están presos por luchar, pero que hay un instrumento legal que se llama la ley del odio, que la utiliza para aplicar su ajuste el gobierno, metiendo presos a los trabajadores que protestan, pero también el sector privado lo hace. Nosotros tenemos un compañero, permítame la ocasión para graficar este drama, nosotros tenemos un compañero que se llama Jan Mendoza, que es un dirigente sindical, y que en este momento está, que va a juicio, está esperando nada más la fecha por ser dirigente de una lucha, pero de una empresa del sector privado. Entonces, en esas condiciones, estamos en Venezuela y en esas condiciones que hemos llegado a este proceso electoral, que bueno, por supuesto, ha desembocado en toda esta situación y esta crisis en la cual nos encontramos actualmente, Roberto. Gustavo, para terminar, si querés agregar algo que pensabas decir y que no te lo pregunté. Sí, rápidamente. Decime. Sí, rápidamente. Mira, queremos enviar un mensaje a los trabajadores del mundo, a los trabajadores de Argentina, en este caso, que nos están escuchando, que desde María Socialista rechazamos totalmente la represión que se está llevando a cabo contra el pueblo venezolano. Así como Gustavo Petro desde Colombia, como Lula desde Brasil y otros presidentes de la región han exigido transparencia en el resultado. Nosotros acá exigimos una auditoría pública ciudadana y de carácter realmente social para poder saber qué realmente fue lo que ocurrió el 28 de julio. Eso quiere decir que no podemos confiar ni en el CNE, pero tampoco podemos confiar abiertamente en los resultados que se están emitiendo desde el comando de campaña de María Corina Machado. Y que hay que estar atentos. Miren, nosotros sabemos que hay una situación en Argentina, por ejemplo, y María Corina Machado es mi ley. O sea, María Corina Machado está alineada con mi ley. María Corina Machado está alineada con el sionismo y que no le importa, por ejemplo, la barbaridad que se está cometiendo en la masacre contra el pueblo palestino. Estas cosas hay que tenerlas bien claras para saber cuál es el carácter político de cada dirección. Por supuesto, y para cerrar, que hay que rechazar el carácter de un gobierno como el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro, al contrario de lo que dice mi ley, es un gobierno capitalista, es un gobierno de derecha, enemigo de los trabajadores, enemigo de la juventud. Es un gobierno que hay que combatir con organización popular y con la recuperación de lo que es la clase trabajadora. Entonces, bueno, ese es el mensaje final que queremos dar y que el mundo esté pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela porque vamos a ver cómo sigue la situación y que sabemos perfectamente que el gobierno de Maduro es un gobierno represor. Entonces, habría que estar pendiente porque vamos a necesitar la solidaridad internacional para todo el pueblo en su conjunto y los sectores de izquierda que vamos a estar en lucha, Roberto. Gustavo Martínez Rubio, yo te agradezco mucho por esta comunicación. No, al contrario, al contrario, Roberto, a ti, al pana Camilo y de verdad, de verdad, de verdad, gracias por la oportunidad. No, gracias a vos y en todo caso vamos a estar en contacto por si necesitas mandar alguna información o alguna cosa. Muchas gracias. Un abrazo grande desde acá, desde Argentina.